Nunca había visto a mi alrededor Como quien la ve por primera vez Los ojos abiertos del observador La naturaleza y su lucidez Que sublime se hace la vida A la solo esta Que sublime se hace la vida A la solo esta Nunca había sentido tanta quietud La ternura que envuelve mi piel Lejos de la nausea y la soledad Uno vuelve al centro de la realidad A la solo esta Que sublime se hace la vida A la solo esta Se va diluyendo la melancolía Se lleva con ella la angustia también Y te devuelven La inocencia Y te devuelven La inocencia Descending 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 Eso no está Eso no está